Mucho cuidado que cambiemos una rata por un pericote. Manuel Burga tiene que salir absolutamente de la esfera del fútbol peruano. Él no puede seguir siendo representante en Gomebol, ni representante en FIFA, porque así va a seguir gobernando encima de Ames. Y se le tiene que hacer una auditoría seria. Ahí está Moquillaza, que sabe y muchísimas auditorías. Que hizo con la plata del fútbol peruano. Tiene una gran ventaja la lista de Ames. No tiene presidentes de ligas departamentales. Si él logra que hoy día sea realmente reelecto, pese al boicot que va a hacer Burga, él va a poder investigar a los presidentes de las departamentales. Eso es lo que ahorita van a negociar. No me investigues, no me toques, ratifícame, no me pidas elecciones, no me pidas cuentas. Sígame regalando, lo que dice Burga, regalando plata para yo hacer midenas y que nadie me verifique los costos. Él va a tratar de seguir viviendo, de todas maneras. Insisto, me quedo con eso último que dijo el oyente. Señor Freddy Ames, mucho cuidado de cambiar una rata por un pericote.